Música 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 Se les escapó Música No entiendo por qué los dejaron ir, yo no entiendo, ya los tenían, yo no vi, yo no vi, estaba nerviosa, pero mi papá me dio miedo, estaban atracando a un muchacho aquí, tragaron a un muchacho y no se dejó, los cogieron aquí todo y en un momento se los escapó los dos y el hermano del que estaban atracando prendió la moto. Miren, estoy hecho realidad tuyo, el bombero de cerca. Miren, miren a esto, estoy hecho realidad, ve. Miren, miren, miren. Hola, están muchos, acá hay que hacer agua. ¡Gracias! ¡Gracias!